Bueno, ya tengo la oportunidad de presentar oficialmente el programa Viva las Tardes nuevamente con esta servidora, con Elaine, que los ama muchísimo. Gracias porque ahora estamos conectados a través de Facebook Live, YouTube Live y OVM Radio Live a través del mundo entero. Gracias a todos ustedes, fiel oyentes. Gracias también por estar pendiente de este bello programa que lo hacemos con tanto cariño, con tanta pasión para todos ustedes. Y hablando de todo esto, tenemos un invitado muy especial. Él es percusionista Richard Bravo. Bienvenido, Richard. Gracias por acompañarnos. Saludos, Elaine, a toda esa gente por ahí. El placer es mío. Gracias a Dios de tener la oportunidad de estar aquí contigo. Amén, qué bueno. ¿Cómo empezamos? Bueno, yo creo que podemos empezar en tus comienzos para que la gente te vaya conociendo más, especialmente de nuestra audiencia. Bueno, del principio. Mi papá, paz descanse, era puertorriqueño. Mi mamá es venezolana. Mi mamá ahorita reside en Orlando. Entonces, soy un híbrido de un chamoboricua, como decían mis padres. ¿Eso no lo había escuchado antes? Un chamoboricua. Tengo dos hermanos. Yo soy el pequeño, somos músicos. Todo lo de la música fue como accidente, como se dice. Con mis hermanos, todos los tres somos músicos profesionales. Mi hermano del medio y el mayor viven en Orlando. Ellos trabajan en la música allá. Y yo, cuando me gradué en la universidad, me vine para Miami. Yo quería un poquito más de viajar y tener la oportunidad de conocer otros países y grabar discos y hacer un poquito de todo, ¿no? En la música. Y por eso fue que yo me fui de Orlando, para Miami. Dios te ha dado la oportunidad de poder hacer muchos diferentes tipos de música, trabajar con muchas personas. Yo creo que en todos los niveles de sus carreras musicales. ¿Cómo se siente cuando el Señor te da la oportunidad de poder ejercer en lo que más tú amas, que es la música? Y trabajar con tanta gente. Me siento, me siento muy, me honro mucho que yo tenga esa oportunidad de conocer, como tú dices, desde la música clásica hasta todo tipo de género, música brasilera, afroperuviana, afrovenezolana, afrocubana. Tuve que estudiar también un poco de percusión arábica, Arabic Percussion, del Middle Eastern, del Medio Oriente. Un poquito de taiko, drums. Taiko es unos tambores de Japón. Entonces, y sigo aprendiendo. El Caribe tiene mucha rama, mucha música. Todos los países tienen su estilo, ¿no? Santo Domingo, Curazao, Aruba, Puerto Rico. Todos tienen su estilo. He podido, gracias a Dios, trabajar con gente que me ha enseñado. Entonces, de ahí aprendí un poco de las raíces de diferentes estilos. Y me ha ayudado mucho en mi carrera. Porque he trabajado con tanta gente de todo el mundo. Como lo que quería ser de jovencito, lo visualicé y papá Dios me lo dio. Amén. Es como un sueño realizado completamente en la trayectoria de tu vida, lo que es en la música. Es correcto. Y qué riqueza conocer tantos diferentes ritmos de música de tantos diferentes países que muchas veces uno, pues, ni conoce. Claro. Ahora, acabas de mencionar algunas cosas de la música. Yo no conocía. Por ejemplo, música tumba. Wow. Eso es caribeño. Está el, hay muchos ritmos ahorita mismo. En Cuba está el danzón, está el son, está, normalmente, el, como se dice, el label de la música nosotros, lo que se está escuchando ahora es que es la salsa. Pero la salsa es una mezcla de diferentes ritmos y más que todo ritmos cubanos. Entonces, yo tuve la dicha de aprender con muchos maestros que me han enseñado diferentes estilos. ¿Y cuáles de los ritmos son los que más tú disfrutas cuando tienes un proyecto? Todos. Todos, 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 porque depende con el artista que esté trabajando. Y me gusta porque me gusta aprender y uno siempre está aprendiendo. En este caso, el año pasado tuve la oportunidad y la dicha de producir un disco por un artista de Rusia. Mira eso. Entonces, y es un ruso, un artista muy reconocido allá que ama la música latina. Entonces, yo más o menos quería saber qué es lo que le gustaba de la música latina y le gusta la música cubana, le gusta la música de Puerto Rico, le gusta el merengue de Santo Domingo. Y hice un proyecto muy interesante con él. Entonces, siempre un artista nuevo que viene, te dice, mira, tú conoces este ritmo, tú conoces este estilo. Y si no, y si no lo conozco, yo hago la tarea, yo estudio y aprendo y busco gente que sí conozca el género también y yo aprendo también. Yo creo que es un gran talento de parte de Dios, es un don, un favor y una gracia que Dios ha puesto sobre ti para poder entrar en esos ritmos, en todas esas diferentes formas de música. Y hablando de nuestro Padre Celestial, de Jesús, ¿en qué momento tuviste ese encuentro con el Señor? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo vine, nosotros vinimos de Venezuela en el 77, 78, ¿verdad? Nosotros vivimos aquí un tiempo en Miami, como había dicho anterior, me crié en Orlando, pero nosotros vivimos un año aquí en Miami. En ese año nosotros, bueno, mis hermanos tenían un amigo puertorriqueño, Frankie Castellano, y así seguimos a la amistad. Y Frankie nos llevó, esto mucha gente no lo sabe, que me conocen, pero él nos llevó a una iglesia aquí que era de Bobby Cruz. No recuerdo bien por dónde era, pero yo tenía 7, 8 años apenas, y mis hermanos un par de años mayor que yo, íbamos a la iglesia de ellos, y mi hermano tocaba saxofón. Yo estaba muy chiquito, yo no tocaba nada, pero me iba con ellos. Y siempre me gustaba la percusión de los tambores. Y Bobby siempre tenía una orquesta impresionante. Entonces, de ahí fuimos como cogiendo fuerza. Mi papá me regaló una batería que costó, me recuerdo, 50 dólares, que todavía la tengo. Y en la escuela nos daban teorías de música y eso, pero cuando llegamos a la casa, nuestros papás hicieron un cuarto de música para nosotros hacer ruido, y nos volvemos locos. Entonces ahí Frankie iba a casa de nosotros, y él cantaba, él tocaba percusión. Y ahí empezamos a darle, a darle, a darle, pero la primera música fue esa, de Bobby Cruz, de Richie Ray. Wow, qué interesante, porque sí es verdad, él tiene o tenía en aquellos años una orquesta. Grandísima. Grandísima. Y son ahora personas que uno admira porque ahora le han entregado sus vidas al Señor Jesús, y todo lo que ahora cantan y tocan ellos, pues tiene mucho que ver con glorificar a Dios. Claro, y siempre se me quedó eso a mí y a mis hermanos también, ¿no? Y él te cuento, 15 y 16 años, on and off, trabajo con Bobby en la iglesia de Bobby Cruz después de los años, y he grabado yo no sé cuántos discos, muchos discos con él, y con Richie Ray también, incluso acabo de grabar un disco con él que va a salir muy pronto de instrumental. Y desde chiquito siempre se me quedó eso, y imagínate, yo los veía, yo veía eso tan grande y yo chiquitico viendo eso, pensando que algún día lo iba a hacer, o tocar con ellos, o un escenario, o una iglesia, o, you know, no solamente alabando a Dios, pero también a la gente haciéndole, no solamente el mensaje lírico, pero el mensaje de los músicos es por el oído. Qué importante. Con la música. Sí, definitivamente. Ahora, en medio de la ingeniería que haces, de las grabaciones, lo que compones, ¿qué tiempo te toma? ¿Es algo que viene instantáneamente, o es un proceso, o vas conociendo a la persona de la cual estás trabajando el tema musical? ¿Cómo es que funciona eso? Y estoy inquieta en conocer, porque yo he estado muchos años en la música, y le doy gracias a Dios siendo salmista, pero qué lindo poder hablar de lo que pasa detrás. Ah, ok. Porque todo el mundo ve el producto final. Claro, claro. En mi caso, el tiempo que estuve en la escuela, estuve tocando con mis hermanos, estaba en la banda sinfónica, estaba en diferentes marching band, diferentes actividades musicales, teníamos nuestro propio grupo, pero mi papá siempre me dijo algo que gracias a él me ayudó mucho en la vida, y ahora cómo están las cosas con la tecnología, que fue que estudiaron algo relacionado con la música, pero que no fuera como músico. O sea, mi papá me dijo, es muy difícil ser un músico y poder tener una familia, tener una casa, tener, ¿cómo se dice? Vivir bien, ¿no? Y la música es un poquito difícil. Entonces, durante muchos meses, cuando estaba en high school, me puse a pensar yo, ¿qué voy a estudiar? ¿qué voy a estudiar? Y vi, me recuerdo, vi un televisión, una película, un estudio de grabación, y yo dije, ah, ¿a dónde hacen la música? Yo puedo estudiar ser técnico, como hacer música, y ser músico también. Entonces, yo fui a una academia que se llama Fulseo en Orlando, y estudié dos años, y tengo una associate's degree en ingeniería de audio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y entonces, le entregué el título a mi papá. Entregándole el título, fui a hacer unos trabajos aquí en Miami, de un amigo me recomendó, y estuve un mes en Panamá, y bien empecé a tocar, y hasta el día de hoy no he parado. Gracias a Dios. ¡Wow! ¿Y cómo es que la gente te va conociendo? ¿Cómo es que eso se va desarrollando? En el estudio de grabación, en mis principios, como todos, todo el mundo empieza, o sea, yo empecé un estudio de grabación como asistente, ¿no? Haciendo café y haciendo cosas, que se llama Zambud en Hialeah. Ya ese estudio no existe. Y empecé a trabajar ahí, y con mucho orgullo puedo decir, yo me recuerdo, recién gradué en la universidad, yo lavé platos, trabajé en restaurantes, como todo el mundo. Tenía un carrito viejito, pero yo tenía mis equipos, y practicaba, y siempre como que esperaba que me dieran una oportunidad. Y esa oportunidad se me dio, gracias a Dios. Eso fue en el 91, que te estoy diciendo. Y hubo un productor que había contratado a un percusionista, ese percusionista no llegó, y el dueño al estudio. En ese entonces, tú tenías que pagar el estudio por hora, el ingeniero por hora, y eso corría. Y entonces, el dueño del estudio, Frank Merritt, se llama. Y él grabó muchos discos de Mobicruz también. Frank le dijo al productor que él tenía uno, o sea, yo, un ingeniero que era percusionista, y que estaba bien preparado, que leía música. Entonces, en ese entonces me mandaron un beeper. Yo tenía un beeper verde, ¿me acuerdo? Me mandaron el beeper, que Richard, tráete los equipos, ven para acá, que posiblemente tenga mi primera sesión como músico, no como ingeniero. Y yo monto todos mis equipos. Llego a Sunboot, monto mis equipos, el productor me pregunta si le da música, es decir, me dan la partitura, empiezo a grabar, grabé rápidamente una canción, empecé con la conga, después me dijo, tú, vio que traje todos los instrumentos, tú tocas timbal, tocas bongo, y le dije, sí, era un disco de salsa. Empiezo a grabar la campana, el bongo, el timbal, y, o sea, para hacerte la historia corta, yo vi lo rápido que lo podía hacer, y el ingeniero Frank, mi jefe, me vio todo como viéndome, viste, Richard, que haciendo eso tú puedes hacer, él me veía porque siempre yo le decía que quería hacer la oportunidad de tocar, de tocar, de tocar, él me la dio, y ese productor, trabajé con ese productor más de, qué sé yo, 15 años más, y grabé todos los discos que él produjo, y entonces con ese productor, Frank me recomendaba, ya viéndome como lo que tocaba, me recomendó a Juanito Márquez, Juanito Márquez fue uno de los productores y el realista de mi tierra de Gloria Estefan. Mira que tengo un muchacho que percusionista lo usé, entonces Juanito me siguió usando, y así fue, poco a poco con un productor, que otro productor, que otro productor, que otro productor, y en eso caí, en el año 92, 93, caí en la iglesia de Bobby Cruz, con el yerno, que es un gran productor, se llama Papo Ortiz, Víctor Papo Ortiz, y él me dio la oportunidad de grabar, toqué en la iglesia por más de 16 años, y grabé para muchos artistas cristianos, pero muchísimos, muchísimos. ¿Disfrutaste mucho esa época, ese tiempo? Mucho, porque yo tenía mucha hambre, y estaba aprendiendo, y me encantaba, o sea, yo sabía lo que Dios me estaba dando, la oportunidad, de hacer algo que tú amas, y que lo haces de niño, que puedas proveer tu comida, tus cosas, tus bienes, de la música, entonces, nada, sí, todavía lo valoro, y todavía a veces no me lo puedo creer, las cosas, las bendiciones que me ha dado Dios, y a dónde he ido, y las cosas que ha hecho, y las que faltan por hacer, si Dios quiere. Sí, yo tuve el honor de recibir la información, y mientras estaba conociendo más de ti, dije, wow, le ha dado la vuelta al mundo. Sí, sí, pero lo que le cuento, así poco a poco, como digo yo, la bolita de la montaña, empieza chiquitica, y va bajando, y se va grandando, 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 entonces, se convirtió en una pelota grande, eso, así ha sido mi carrera, gracias a Dios. Pero puedo sentir, un espíritu humilde, una persona sencilla, qué importante es eso, porque, es tan bonito, lo que Dios hace en nuestras vidas, cuando de verdad, nos entregamos a Él, y nos entregamos a esa pasión, esos dones, y esos talentos, claro, y el Señor nos abre puertas, y nos da la oportunidad, porque Él concede las peticiones, de nuestro corazón. Sí, 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 a mí me ha escuchado muchas veces, le cuento, mi papá, y mi mamá, mis padres, son, como la fundación mía, y de mis hermanos, y, mi papá siempre me ha dicho eso, de ser humilde, aprender, y, eso es lo que yo he seguido, y, y lo he hecho honestamente, y, me gusta aprender, aprender, y, pasarla bien, me gusta estar con gente buena, y papá Dios me ha puesto gente buena, durante, toda mi vida, eh, musical. Guau, qué lindo, y sé que has producido, tus propios temas. Sí, sí, ahora estoy como productor, llevo un par de años ya produciendo, eh, pero sigo aprendiendo, eh, he trabajado con tantos productores, que han sido, mis maestros, incluso, Víctor Paportiz, es uno de ellos, wow, definitivamente, y, y, mucha gente, productores reconocidos, Rudy Pérez, sí, es un gran productor cubano, que, ese señor, yo lo quiero mucho, él quería mucho a mi papá, y, en la misma, me dio muchísimas oportunidades, incluso, todavía sigo trabajando con él, eh, Kike Santander, de Colombia, eh, hay un nombre de un señor cubano, que quiero mencionar, que, él es mi segundo papá, él se llama Carlos Oliva, él tiene un grupo que se llama Carlos Oliva, y los sobrinos del juez, ese grupo lleva muchos años, establecido aquí en Miami, yo, eh, llevo 30 años tocando batería para, para él, y, ese señor, a mí también me ha ayudado muchísimo, vuelvo y repito, es mi segundo papá, y él fue el que me dio, me regaló el piper verde, él cuando me vio tocando jovencito, él, o sea, me tomó, eh, debajo de, under, under his wings, se dice, sí, debajo de sus alas, de sus alas, y me enseñó mucho, incluso, eh, es mi papá, aquí, lo quiero mucho, y sigo tocando con él, y, y, tengo mucha gente así, ahorita mismo me fui en blanco, pero tengo muchos conocidos, así. Bueno, voy a leer algo aquí, que nuestra hermana Vicky Romero, nuestra bella Vicky Romero, puso aquí, y quiero leerlo, dice, te dicen el hombre que da vida a la percusión, porque aquí tengo un eléctrico, elenco, eh, de artistas que has tenido la oportunidad de producir o tocar con ellos, y, y es tan lindo de, de poder ejercer en lo que Dios te ha dado, y, y poder llevarlo a él, porque llevamos a Dios en todas partes, a donde quiera que pisemos, ahí va también nuestro Dios, porque él nos acompaña en todo lugar, y tener esa oportunidad también, me imagino que, has tenido algún testimonio, donde has podido hablar de Dios, en medio de, de situaciones, donde, la presencia del Señor, pues, no es muy evidente. siempre ha estado conmigo, que no ha estado evidente, él siempre, yo siempre lo siento, él siempre, como que, él, él, él me ayuda a tocar, él, él es el que me ayuda a tocar, pues, hay veces que yo digo, que me meto en unos, no líos, unos líos, que cosas un poquito complicadas, y yo le digo, Dios mío, y ahora, ¿cómo yo hago esto? Yo no sé cómo, pero siempre termino, y termina bien la cosa, entonces, él es, él es parte también que, el que toca, o me hace tocar, de cierta manera, y, y no solamente eso, pero siento, siento que me ha cuidado muchísimo, en muchos, eh, momentos de mi vida, en cuanto de, por ejemplo, una vez me recuerdo, que fui a tocar, en una convención de música, en Nueva York, y me quedé sin hotel, me quedé, como stranded, en Manhattan, sin saber nada, y nadie, y siempre me cuidó, estuve en el, los softwares, llegué todo, me perdí, para llegar al aeropuerto, siempre tuve, ángeles en el camino, o gente que me cuidaba, de serio, y llegué, al aeropuerto, me metí como cuatro horas, todo perdido en los trenes, pero llegué, y siempre tuve gente, que me cuidaba, de verdad. Wow, que lindo, porque muchas veces, uno va a estos lugares, sin conocer, sí, y está en medio, donde, lo que yo referí, es la presencia del Señor, son personas, que realmente, posiblemente, no conocen a Dios, y entonces, uno lleva, el Señor con uno, y hay algo diferente, las personas notan, dicen, yo no sé, qué es lo que es, de ese Señor, pero, pero hay algo especial, hay algo, fuera del talento, fuera de la manifestación, de ese don. Posiblemente, eso pasó conmigo, en varias ocasiones, ha pasado, en momentos como raros, de que me siento, como que estoy solo, pero siempre me pongo, como a meditar, y, y a pensar, y como que, de verdad, que todo, se, me encuentro, mi enfoque, mi centro, y, todo se, se soluciona. Sí, wow, eso es tan lindo, y, dice aquí, has logrado obtener, un Grammy, o disco de oro, bueno, me ha puesto aquí, Vicky, tengo tres Grammys, me he ganado tres Grammys, tengo 37 certificados, perdón, 37 certificados, que es equivalente al Grammy, porque al músico, no le dan Grammy, se lo dan al productor, al artista, oh, ya, sí, y al ingeniero de grabación, tengo 37, que han ganado, tengo tres estatuas, y, discos de oro, o sea, no, no, tengo que decirte, más de 500, o no sé, mucho, no, no sé, no, no he contado, la verdad, pero sé que muchos discos, uno de los discos más grandes, que, que yo he grabado en mi carrera, gracias a Dios, tuve la oportunidad de grabar, un disco con una cantante, que se llama Shakira, ella es colombiana, y, hicimos un disco, que se llama Servicio de la Bandería, y si recuerdo, ese disco nada más vendió, creo que de 12 o 14 millones de discos, entonces, es una bendición, que yo tuve la oportunidad, la oportunidad de grabar ese disco. Definitivamente, que Dios ha estado contigo, y ha podido ejercer ese talento, ese don, y especialmente, cuando, pues, haces las canciones cristianas, produces las canciones cristianas, porque hay una diferencia, entre, yo sé que, mensaje, para que, exacto, para que la gente nos entienda, cuando uno, escribe para el Señor, cuando uno canta para el Señor, cuando uno, produce para el Señor, es algo sobrenatural, es algo que no se, no lo podría describir humanamente, sino decirle a las personas lo que uno siente. Bueno, te puedo decir, como músico, lo mismo que tú me estás diciendo, me imagino que tú eres cantante, ¿verdad? Sí. Eso me pasa a mí, en una tarima, o sea, yo he puesto una tarima, enfrente de, 25 mil personas, y después yo me voy, el domingo a tocar en la iglesia, que hay 500 o mil personas, y me, el lleno es tan grande, que entiendo lo que me estás diciendo, es lo mismo que siento yo. Así es. Esa experiencia la vivo, la he vivido, y la sigo viviendo, cuando tengo la oportunidad de tocar la iglesia, que todavía lo sigo haciendo. Amén, gloria a Dios, y lo vamos a seguir haciendo, hasta que Dios nos llame a su presencia. Amén, sí, total. ¿Qué mensaje, Richard, le podemos dar a las personas que nos escuchan, que todavía a lo mejor no han logrado ese sueño, quieren entrar en la música, quieren buscar la manera también, para que Dios le abre esas puertas? Bueno, una cosa que me ha funcionado a mí, creo que lo aprendí un poquito joven, como a los 11, 12 años. Mencioné cuando, me recuerdo cuando estaba, en el público, viendo la orquesta de, 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 de Richie Ray y Bobby Cruz tocando. O sea, imagínese un niño, 7, 8 años, viendo sentadito, la orquesta, y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que lo visualicé, y yo dije, yo se lo pedí a papá Dios, pero de verdad se lo pedí, que quería algún día, estar ahí. La cosa es, el mensaje mío es, visualizar, lo que, la mente es muy poderosa, papá Dios nos dio un, un, la mente, es muy poderosa, es más poderosa, de la verdad, de lo que, pensamos nosotros, pero si, de verdad lo piensas, y lo quieres de corazón, papá Dios te lo da, él te da la oportunidad. Son revelaciones de Dios, entonces cuando tú las visualizas, que tú las puedas proyectar en tu mente, lo vas a lograr. Sí, totalmente. Lo vas a lograr, porque, y te puedo decir eso, y ahora que estamos en vivo, que ya casi estamos finalizando el programa, yo visualicé todo esto, yo, yo, Dios me dio la revelación, yo no estudié comunicaciones, supuestamente, yo no estaba supuesto a estar aquí, tiene que estar una persona detrás, que estudió, supuestamente, pero Dios te da la capacidad, Dios te enseña, te muestra, a través de esas grandes revelaciones, que él nos da, eso tenemos que seguir esas revelaciones, tenemos que seguir visualizando, lo que Dios nos revela, y esas cosas van a venir, y van a pasar, porque es hacia donde Dios nos lleva, Él nos lleva de la mano, y he visto, la visión, la he visualizado, y la estoy también palpando, estoy caminando en ella, así que sé que estoy en los propósitos de Dios, claro, entonces, ese es el mensaje, visualizar, visualizar, y Dios, te lo da, amén, Richard, cómo te podemos contactar, a dónde es que las personas, pueden accesar tu música, o tu información, que quieras compartir, la más rápida, y directa, es por vía email, y mi email, es, rbravo, 1969, arroba, gmail.com, vamos a repetirlo, una vez más, rbravo, 1969, arroba, a, perdóname, gmail.com, amén, bueno, vamos a saludar a Richie Ray, a Bobby Cruz, Richie Ray ha estado con nosotros varias veces, y va a seguir viniendo, porque ya nos dieron noticia, de que quiere estar con nosotros nuevamente, y estamos felices, saludamos a su esposa también, es tan linda, él siempre me dice, saludos tocayo, él me dice como Richie Richard, el tocayo, siempre hablamos por teléfono, amén, y saludos a Angie también, a Angie, claro, ella nos ve, ella, ella es fiel seguidora acá del programa también, eso me han dicho, ah, bueno, la pregunta que yo, cuando les pregunto, pregúntales, por favor, cuando va a salir ese disco que está espectacular, estoy loco que la gente lo escuche, ah, bueno, pues voy a preguntarle para que si vengan por acá, y a lo mejor hacemos algo especial, sería súper, oh my God, that's wonderful, vamos a hacer eso, y también queremos saludar a Vicky, que nos ha estado enviando acá muchos mensajes, gracias, muchas gracias, hermana, amiga, ahí está ella bien conectadita, gracias, y gracias a todos ustedes, que se han conectado con nosotros, estamos muy agradecidos, de este espacio, del programa, de poder compartir con todos ustedes, si tienes alguna cosita, Richa, que quieras compartir, pues, te doy la oportunidad, ah, bueno, una cosita de Vicky, rapidito, rapidito, que yo no sabía, que ella me estaba, como mencionando mucho a la señora Barbara Streisand, que sí, tuve la oportunidad de grabar un disco con ella, y estuve un día con ella, allá en los estudios, en Burbank, California, y Vicky me dijo, ese es mi ídolo, mi ídolo, mi ídolo, entonces, yo, yo soy un fan grande de Vicky, y, le voy a decir que posiblemente, Dios me dé la dicha de, que yo le produzco un tema a ella, entonces, Vicky, Barbara Streisand para ti, entonces tú, para mí es Vicky, amén, amén, bueno, a ella le gusta mucho el, el ritmo de música, o el estilo de música, sí, que esta persona, esta artista, pues, ella ha cantado toda su vida, sí, 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 musicales, y Big Bang, y música jazz, y un poquito de todo, pero, una cosa que Barbara no puede hacer es salsa, y Vicky se hace salsa muy bien, amén, amén, bueno, pues, nos vamos, con alegría, con gozo, dándole las gracias al Señor, por este tiempo, Richard, amén, esta es tu casa, gracias, siempre eres bienvenido, muchas gracias, y gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, y gracias a todos ustedes, nos vemos muy pronto, este programa sale nuevamente, Richard, el próximo lunes, a las ocho de la noche, y tenemos muchas sorpresas, vamos a estar poniendo muchas fotos, de muchas personas, con las cuales, le produciste música, o tocaste música con ellos, perfecto, para que la audiencia, pues, puedan ver el gran repertorio, que Dios te ha dado el privilegio, de poder ir a través del mundo entero, amén, con la música, amén, bueno, nos vemos, bye bye, y, y, Gracias por ver el video.